Tv, 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 golazo, goooool Lo va quitando Graziani ¡Vepa! ¡Va a ser esponsado! Buscando la devolución, con su fuerte, con su fuerte Para afuera, ya no puede ¡Paner boooool! Ahí va el cambio, buscando la atención Lo dejó solo, para ahora, solo le va a pegar, golazo le va a pegar, le pego ¡Gooooool! ¡Vive paaa! ¡Viva la barata! ¡Delgado, golazo! ¡Viva la barata, ve lo que tiene Román, el que marca es Chepet! ¡Qué bien la hizo Román, por Dios! A ver qué hace Santa, le entra a mano a la carbo ¡Di Cermo, Dici Cermo! ¡Sigue Dici Cermo! ¡Dici Cermo, de la empate! ¡Sí! ¡Gooooool! ¡Atención Caima! ¡Atención Caima!